buenos días a todos los muchachos de dominican fish fighting día de hoy estamos aquí en una parte desconocida igual no nosotros la conocemos que le dicen el tira el tirador para nada más la conocen un par de personas y me han dicho que hay que tirar desde una cuesta abajo así que muchachones vamos a ver qué es lo que está pasando por aquí seguimos ahora bueno tengo que irme por otro lado porque en esta área de aquí está demasiado llena de agua aquí hay se le ve que hay un caminito vamos a ver son dos tipos de agua agua dulce y agua salada a ver qué tipo de pez pescamos el día de hoy para comer no le vamos a todos saben muchachos dominican fish fighters aquí estamos ya tiramos tengo una captura de un striper como de algunos 16 pero no es bueno pero no es bueno se ven la vara hace rato me están picando estoy esperando hace rato me están picando y la marea está buena la marea está alta no puedo voltear el teléfono porque mi cámara se de youtube la gopro se me cayó se me rompió estoy grabando desde el teléfono no sé si logran ver en la parte que se ve mojada esa parte hasta ahí que llega el agua está en el máximo nivel antes como hemos venido a pescar aquí se ha rebozado de vez en cuando no sé si la presa que queda más arriba por yonkers por yonkers la han soltado un poco porque están pasando balcón muy grande por aquí también pero esperemos que se dé buena la pesca de hoy no puedo poner el teléfono porque se me pueden ir los peces tengo un suelo número 2 son muy cortos pero los striper se enganchan bien enganchados se lo tragan entero al suelo ahora mismo he conseguido una percha ahora mismo tengo 3 striper striper de 19 y pico y creo que pesan alrededor de casi 25 libras cada uno ahorita le estaré enseñando porque ya los dos cuarticeles saqué todo la basura que tenían por dentro lo limpié y también les voy a enseñar un video después más tarde cuando lo esté cocinando eso va con plátano hoy como así lo dijo Hilmer y lo han dicho varios muchachos del grupo de lo que pesan en youtube todo eso nosotros pescamos para comer nosotros no pescamos para desechar si a usted le molesta deje su comentario como quiera está dejándonos comentarios no siguiéndonos siguiéndonos como quiera nos está dando followers y nosotros lo que vivimos es haciendo este deporte y a la misma vez una aventura por eso le agradecemos a todos ustedes lo que están haciendo con nosotros yo apenas tengo dos o tres videos en youtube yo no soy famoso ni en la prueba del estilo pero espero un día ver muchos suscriptores y darle para allá bueno seguimos y ahora estoy saltando a otra lombriz aquí en este lado siempre está con lombriz viva he tirado varios intentos curritaneando como decimos los dominicanos curritaneando con una pesa de cuatro y otra vara también de doce pies quitarle la campana no se me vaya muchas veces se me ha ido mucha campana yo pesco con campana porque aquí uno no puede estar dentro a la vara date cuenta tiene una presa y no lo sabe he aprendido mucho muchas personas que me dan consejos para pescar los consejos que me dan a veces no me funcionan a veces si a veces no y estamos pescando para comer como les dije en el video y yo espero que a mi me gusta pescar en el frío mira tengo tengo una como les dije a mi me gusta pescar en el frío tratando el frío porque las perchas y los strivas están inundando por este río la presa de junkers es muy difícil que tu pesques si te strivas otro tipo de peces que no sabe pescar bien con la canada indicada aquí hay que pescar obligatoriamente con campana no sé si te traigo no sé si te traigo una percha parece que tengo algo no sé tengo algo no sé que sea si les trae una percha una green eagle pero creo que traigo una percha no un strivas bien pequeño no una percha wow está buena la percha increíble mira que percha wow esta percha está grande wow miren que percha a estos dos tipos de peces les llamamos percha no sé cómo le llaman me dicen cómo se llama en el país de ustedes o donde ustedes pescan es una percha 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 bien chula bien linda y sabe voy a probar un pez con mostaza como lo hace Hilmer y varios muchachos de los que andan con Hilmer también a veces le meten jarapeño y cosas así pero vamos a ver con este vamos a ver después les voy a enseñar los otros peces que he pecado seguimos este es un strivas lo pesqué ahora mismo tiene 18 es pasable alguna persona lo agarran pero como yo estoy en busca de comida hoy este strivas se va para el sartén todos lo ven ahí mismo miren tiene como les dije ya tiene la pulgada que tiene tengo están cayendo muchas perchas muchas muchas perchas grandes uff buenas esas perchas yo las hago también me gusta hacerlas con también me gusta hacerlas con como decimos nosotros guisada y más que guisada también hacemos aguejil que es con ajo cebolla perejil la ponemos a cochar como si fuera una sopa eso queda excelentísimo tenía mucho sin subir videos como les dije pero con dios en adelante vamos a estar siguiendo ahora mismo porque en el frío es que a mí me gusta pescar yo soy un deportista en el verano me mantengo haciendo mucho deporte lo que es muchísimas cosas y también comparto con mi familia por eso no subo casi 20 videos pero les prometo que voy a subir muchos videos pueden buscar mi página en youtube que se llama dominican fish fighters pueden buscarla también en instagram dominican fish fighters facebook voy a crear un facebook también de dominican fish fighters ahí van a conocer todos los muchachos de dominican fish fighters nada más no soy solamente yo y tengo un pescador profesional que se llama le dicen niño él pesca mucho él es de Bonao santo domingo república dominicana Bonao y excelente pescándolo y próximamente ya yo creo que él compró su cámara va para santo domingo ahora ahí va a estar en la presa de tabera también va a ser algo algo momentáneo pero al mismo tiempo va a ser muy instructivo porque así van a conocer la pesca lo que es la pesca dominicana la pesca en USA la pesca en New York en New York estamos pescando mucho en el Bronx ahora hallamos un lago que es solamente de carpas al final de este video les enseñaré las carpas y un video que hay por ahí que también cuando agarramos una carpa el video ustedes lo van a ver sensacional ese pescado exquisito lo pueden hacer con lo que ustedes quieran hacer pescado yo yo lo hice al horno mi suegra lo hizo al horno lo sazonó excelente mi suegra cosa de pecado excelente y también le voy a enseñar todo lo que es productivo a base de los peces nada más no es el plomo y que el plomo es más no ustedes tienen que probar un pez para que se enamore se los digo dominican fish fighters seguimos pa'lante viene bueno viene bueno esto parece que es un extraeba no viene jalo como un extraeba vamos a ver que sea coño una percha pero el diablo están saliendo animales de percha señores miren miren estas perchas no se dan de este tamaño casi yo tengo tiempo esta es la mediana que yo he agarrado ahora mismo y jalan estas perchas no se dan así aquí y más en el área del bronzo miren miren wow eso va a comer bueno bueno seguimos con tostones y pa' de cebollita yo te les llamo dominican fish fighters jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja qué burro no casi igual caliente, es muy caliente porque eso pesa estamos ready y se te va se le va ahí ay si agárralo muchachos se va ay dichoso que no se le fue se peca bueno pero se cojo lucha ay no se me quedo allí viene el lodo ay como es chico ay hombre gracias de fechito wow pronto a tomar chiquitico estava a a a a a a a a Gracias por ver el video.